Oh, blanca Navidad, sueño, y con la nieve alrededor... Me llegó un mensaje de, pero mira como beben los peces en el río, pero con puras figuritas, no, estuvo fabuloso. Déjenles, bueno, antes que nada, bienvenidos a este su programa Quiero Vivir, yo soy el doctor Gilberto Priego, y hoy como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó, hoy tenemos muchas, muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal, vamos a platicar, pues de lo que ustedes quieran platicar, así de fácil, porque es viernes, y el viernes se platica de lo que quieras, no es cierto. Vamos a platicar, tarararán, de lo que es el espíritu de la Navidad, así es, ya la semana que entra, entramos a lo que es la Navidad, y debes de entender, ay, a propósito, a propósito, a propósito, déjenme hecho un autogol, recuerden que el 24 tienen que sintonizar, porque si te interesa, bueno, si tú quieres seguir creyendo que el 25 de diciembre de hace 2014 años, nació Jesús, entonces, escucha el programa, pero le bajas, para que no oigas tanto, o sea, como que pedacitos, pero si a ti te interesa conocer la verdad, más que la verdad, de la fecha exacta del nacimiento de Jesús, bueno, pues esta es tu oportunidad, porque el jueves vamos a tratar este tema, y bueno, va con todo el respeto del mundo, ¿no?, porque la idea no es, ay, sí, hay que cambiar fechas, no, para nada, bendito sea Dios, Dios ha sido misericordioso con todos nosotros, imagínense que siendo Jesús el que, en el que creemos la tercera parte de los que habitamos en este mundo, en este mundo, su espíritu de nacimiento, se festeja en todo el mundo, en todo el mundo, punto, en todo el mundo, se festeja el espíritu navideño, y me podrá decir alguien, no, es que los países, qué sé yo, islámicos, ellos no festejan, no, cómo no, en los hoteles, aceptando turistas, claro que ponen elementos para que tú recuerdes y festejes la Navidad, y ellos entienden que este mes, o al menos estos últimos días del mes, debe de prevalecer el amor, el compañerismo, la tolerancia, la aceptación, el perdón, el reparar heridas, sanar, acercarte a tus seres queridos, apapacharlos, darles un abrazo, que lo deberíamos de hacer todo el año, pero como que a veces las circunstancias no se prestan, pero ahorita, en este espíritu, claro que se da, y se da en China, en el Islam, en África, en todos lados, cuantimás, diría mi mamá, cuantimás aquí en nuestro glorioso México, en donde, entre la tuna y el nopal, y el huarache, festejamos las posadas, y este famosísimo puente Lupe Reyes, así de que, qué vas a preparar, ay, déjenles platico que, anoche me desvelé, pero no van a pensar qué operando, terminé la consulta, que, pues más o menos terminamos tardecito, y que llego rápido al súper, y que compro huevo, y que me voy a la casa, pero es sholamosha, como dirían, ¿por qué? porque tengo que llevar mi tarea a la escuela, ¿saben qué hice de tarea? ahorita le voy a tomar foto, y se los voy a poner en el, en el, en el, en el internet, le hice, anoche preparé un mil hojas, que bueno, se ve riquísimo, y bueno, probé los elementos por separado, es decir, probé el hojaldre, probé la crema, la crema pastelera, probé el glaseado, el chocolate, y todo queda riquísimo, pero, pues ahora a ver, cuando lo partas, a ver qué tan de sabroso queda, este riquisísimo pastel mil hojas, que la verdad, yo no sabía cómo se hacía, y cuando vi, es lo padre, que no pierde uno como ser humano, la capacidad de asombro, la capacidad de poder decir, wow, esto no lo sabía, qué padrísimo, que ahora lo sé, y bueno, pues, estás ahí en tu casita, yo aquí estoy en el estudio, entonces lo que vamos a hacer es, disfrutar un riquisísimo, un riquisísimo trago de café, Ay, qué rico. Oigan, a propósito, hay gente media chiflada en estas épocas. Acuérdense que en la época de frío la gente se enoja y se deprime y más cuando sienten que están solos para que, híjoles, no se dejen enganchar. Fíjense, hace dos días, sí, dos días, en un estacionamiento, un señor a media calle por el estacionamiento, siendo que es una plaza comercial y que tiene un chorro de banquetas. Errorazo el que se me haya ocurrido hacerle pip para que me dejara pasar. No, 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 me lamentó, me la refrescó, me dijo de que iba a vivir, de que iba a morir, cómo iban a ser. No, 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 no se imaginan, una persona ya mayor, toda canosa, y yo estupefacto y le dije, no sea majadero, señor. Uf, no, 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 ¿cuándo llegues a viejo como yo? Y ahí sí le dije, no, señor, discúlpeme, lo que menos espero llegar a viejo es como usted, en donde es un grinch. O sea, muchas gracias, o sea, yo voy con otra expectativa, primero, ¿verdad? Primero, pues que no soy diule, y segundo, pues digo, señor, disculpe, pero está usted enojado contra no sé quién y se está exponiendo a que lo maten, atropellándolo. Pero, bueno, ahí quedó, sigo yo mi camino, tenía que dejar un encargo, fíjense, en toda la plaza, el estacionamiento, tototote. ¿Creerán que me alcanzó en la caja al final para la salida, para pagar el estacionamiento? ¿Creerán ustedes eso? Pues ahí está. Me alcanzó en la caja y me siguió diciendo de cosas que yo lo quería matar, que yo lo quería atropellar, y yo no lo puedo creer. Para que se pongan truchas y no se enganchen, por favor, no se enganchen, tíralo, lo que es, a Lucas, porque te vas a encontrar, así como gente que va, sobre todo, gente que conoces y demás, de pronto te puedes encontrar con gente que, pues, en su momento están medio, así como que la canica está media suelta, y no vayas a tener un conflicto que te agüite tu día. Vámonos al bisturizazo y regresando, les tengo una sorpresa mayúscula. Así es, no les digo hasta que lleguemos. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso, en este es su programa Quiero Vivir, y como les decía, hoy tenemos una surprise, una sorpresota, así de que está con nosotros, a través de la magia, del microondas, del internet, bueno, de una llamada telefónica. Mi ángel rescatador, Blanca Mercado. ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás, amigo? ¡Qué gusto escucharte! El gusto es mío, qué bárbaro. ¿Cómo te fue? ¡Platícame! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! Como tú dices, se queda un pedacito de tu corazón, pues, también se quedó un pedacito de mi corazón, un pedacito de piecito, un pedacito de manita, un pedacito de todo nuestro ser se queda en Austin. La verdad, un lugar maravilloso, gente que te quiere muchísimo. ¡Qué bárbaro! Fui a todos los lugares que tú fuiste. ¡Me encantó! ¡Padrísimo! ¿Y fuiste al barbecue a la mexicana? Y te traje la salsita. ¡Ay, qué rico! Tanto, 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 que tienes que volver. Y lo más pronto posible, porque la verdad es que las personas están llenas de amor. Muchas gracias por todo este cariño que le tienen a todos, todos los que trabajamos en Radio Mujer. Bendito sea Dios, ¿verdad? ¿Cómo demuestra que cuando te entregas con el corazón, las personas que están allá, lo ven y lo detectan y también lo regresan, ¿verdad? Es como un dar y regresar continuo. Y eso yo creo que es el amor, ¿no? Eso es lo que es. Y hablando de esto, amigocha. Sí, sí, sí. Hoy, este viernes, así que ya estamos cerrando la semana para entrar a lo que es ya de lleno la semana de Navidad, que ahora va a tocar que sea, pues ahora sí, como ombligo de la semana, la noche buena y el día de Navidad. ¿Qué mensaje nos darías? Bueno, pues hay que prepararnos, pero hay que prepararnos como lo hacemos todos los días. Yo siento que si solamente nos enfocamos a irse a una época, vamos a perder esta emoción que es la Navidad, que es renacer el resto del año. Entonces, ¿por qué no nos llevamos la emoción y la sensibilidad que empieza o que se conmueve a través de estos momentos y estas épocas a todo el año? Que hagamos una Navidad todos los días. Pero en especial en esta que está tan cercana, pues yo me preparo y yo buscaría que todos nos hiciéramos más sensibles a este aspecto, revisando cómo está mi mente, revisando en qué estoy pensando, qué es lo que quiero transmitir, cómo quiero vivir este momento. Y alguien me decía, si quieres tener paz, vuélvete paz. Ah, claro, si pones en paz tu propio espíritu, tu espiral que tienes, dices, a ver, espérame, 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 una pausa, espérame, ¿te permite poder visualizar esa misma paz que está alrededor? Sin discurso, quieres paz, vuélvete paz. A ver, amigocha, te voy a poner un ejemplo hipotético, ¿sale? Y tú me dices, ¿cómo nos orientarías? Sí, claro. Imagínate que Pedro y Juan son hermanos, se llevan tres años de diferencia y hace tres años tuvieron un serio problema, ¿por qué crees? Dios, por dinero. Resulta que uno le prestó 20 mil pesos al otro y el otro se hizo maje y el otro le empezó a cobrar. Y bueno, en una discusión familiar, bueno, casi, 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 casi agarran los cuchillos cebolleros de la cocina y se querían hasta matar. Imagínate a los papás viendo ahí la escena y eso ocurrió hace tres años y desde entonces Pedro no se para la escena porque está Juan y dice, yo no me paro. ¿Qué aconsejarías aquí? Tres años han pasado. Son diferentes ángulos, si soy Pedro, si soy Juan, pero en cualquiera de los dos, pero también estoy, cuando tú me ibas narrando la historia, estoy pensando en la mamá de Pedro y Juan y en los hermanos de Pedro y Juan. Y todos ahí en esa dinámica. ¿Qué Pedro? ¿Qué Juan? Bueno, pues yo por dinero no vendería mi libertad y mi paz interior por ninguna cantidad, no hay ninguna cantidad que represente. Si yo fuera quien prestó, lo regalaría. Me pasó cuando se llevaron mi carro, que bueno, se lo llevaron a alguien que no conozco, se le llama robo, y yo decidí regalárselo. En ese momento ya no significa que robó, por lo tanto, él ya no está en pecado, ya no está en deuda, y yo ya no estoy enojada con alguien que se llevó algo mío que no consideraba justo. Entonces, te lo regalo. No hay nada por lo cual tú te puedas sentir mal y yo ya no me siento mal. Entonces, un primer punto es que es realmente lo importante. Yo creo que no hay una cantidad, no hay nada material que te pueda robar tu paz. No lo merece. La otra parte en la que a lo mejor se siente ofendido porque le cobraron y le cobraron de una manera no adecuada, bueno, pues a lo mejor tomaría en cuenta que es algo que tengo que revisar en mí. Pero estamos hablando de las dos personas involucradas. Creo que quienes sufren más, amigo mío, son las personas que están alrededor de los que hicieron el show. Sí, estaban estupefactos, no se la creían. Porque es eso, es un show en el que yo me hago el ofendido y tú te haces el ofendido y necesitamos público. Yo lo que haría, que a mí me funciona muchísimo cuando, por cosas obvias, chiquititas, nunca me ha tocado una experiencia fuerte con mis hijos, pero cosas pequeñitas. Y eso se empieza desde niños, habría una discusión entre ellos, yo no soy parte del show, yo no. Yo no estoy sentada viendo toda la escena, es decir, no le doy importancia a esas cosas. Y yo como familiar, hermano, hermana, papá, mamá, simplemente no le daría importancia a esa escena, no me preocuparía, me ocuparía por estar más en tranquilidad. Y si llegan y se ven feo, yo me haría como que no me doy cuenta y los trataría a todos con la misma calidad y la misma atención. Donde pones tu atención, ahí está tu corazón. Y si quieres que un problema crezca, ponle mucha atención. Si quieres que disminuya, ponle atención a lo que tú deseas. En lugar de ponerle ese foco, focalizar esa situación de conflicto, focaliza en todo lo que representa amor, tranquilidad, descanso. Y no seas parte, no seas parte, porque si llega con el hermano, es que va a ir fulanito. Ay, hermano, vamos a estar todos y vamos a querernos muchos. No voy a ir, no quiero ir. Tú sabrás, tú sabrás. Lo que tú quieras, está bien. En casa siempre te vamos a estar esperando. Pero con esa tranquilidad, cambia el foco. ¿Y dejar a un lado egos, envidias y demás? Porque es muy poderoso el ego, Blanca. Sí, la soberbia es la madre de todos los vicios. El ego es la manera linda de decirle a la soberbia. La palabra soberbia les asusta más. El ego es la forma como más maquilladita de la soberbia tremenda, que es la madre de todos los vicios y de toda la destrucción. Lo que puede salvarte es lo contrario. Siempre que tengas una situación, vete a la polaridad. Me siento con soberbia nivel 10 y que todo el mundo la tenemos. Bien, entonces, ¿cuál es mi sanación? La humildad. Siento odio. ¿Cuál es la solución? El amor. Siento angustia. ¿Cuál es la solución? La paz. Vete a la polaridad. ¿Cómo puedo volverme paz? En ese momento soy odio de cero a diez pies. ¿Cómo puedo volverme un odio por lo menos de paz? Cuando tú estás en este proceso de ser mediador, ¿no sales medio raspadón? Yo por eso no me gusta ser mediador. O sea, algo que te funciona es no participes en el juego. Te pongo un ejemplo. Ajá. Que yo sé que nos están escuchando en Austin y este ejemplo pasó en Austin. Una persona estaba platicando, voy a decir el nombre, pero yo sé que me está escuchando. Una persona estaba platicando de cómo se sentía y de lo triste y enojada que estaba con una persona en su trabajo. O sea, contando la experiencia con todo el ramo posible. Yo le decía, hasta te acomodas, porque hasta se acomodaba para decir. Y me dijo, le dije, no, 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 la escuché. Y cuando vio que no tenía ninguna expresión en mi rostro, ni de angustia, ni de tristeza, ni de enojo, se le quitó su expresión y le dije, ¿dónde está el drama? ¿Sabes qué? Respiró y dijo, no lo sé. Eso nos ocurre. Como no vio, no me enganché con sus expresiones, entonces no podía continuar esa escena. Para poder seguir con el drama se necesitan actores. No te vuelvas actor. Sé una persona auténtica, coherente. Y de esa manera no te vas a ir enganchando. Todo el mundo te va a lanzar, se le llama en psicología juegos, todo te va a lanzar un anzuelo. Y si tú lo tomas, entonces ya entraste a fuego. ¿Qué tal? Amiga, no te me vayas, no te me vayas, porque tenemos que irnos al bisturizazo. Por favor, no te me vayas. Aquí te espero. Gracias. Vamos al bisturizazo. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Austin, Texas, allá donde dejé un pedazo de mi corazón. Te quiero escuchar. 0, 1, 52, 33, 31, 22, 11, 90. ¡Návidad, Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Hoy es Navidad! Así de que ya lo sabes, abre tu espíritu, deja las penas, concéntrate en estar en paz, en paz con Dios, en paz contigo, y en automático vas a encontrar la paz con los demás. Continuamos con mi amiga, con mi ángel rescatador. Recuerden que Blanca Mercado conduce aquí. A ver, amiga, ahí estás. De 7 a 9, los sábados. Los sábados. ¿Qué tema va a haber este sábado? Este sábado vamos a trabajar con los retos en mi vida. Los retos, cualquiera, de trabajo, de amor, de pareja, de amistad. Sí, el reto podría ser tener paz en esta Navidad. Los retos. Los retos realmente importantes. Que valen la pena. Sí, los que valen la pena, los que te hacen fluir como si fueras el agua, en un río, así rico, sin esfuerzo. Sin oponerte. O sea, como aquel famoso cuento, ¿verdad? No cuento, pues, sino como anécdota de la planta es planta, porque sabe que es planta y se deja como planta, ¿no? No intenta ser armadillo, ¿no? No se complica. No se complica. O sea, disfruta lo que está viviendo. Lo que les toque experimentar en este momento tiene su sorpresa. Sí, aun cuando a veces nos inquieta. Puede ser porque somos personas, todos tenemos como esas debilidades en cualquier momento. Todo, no hay un ser humano que no lo tenga. Pero son experiencias y por eso les ponía el ejemplo del agua. Fluir como lo hace el agua. Y una roca, bueno, pues, la rodea. Es una roca que le impide el paso. Entonces, gota, gota, perfora la roca y pasa. Sí, o sea, tú vas abriéndote camino. Pero con esa constancia y a lo mejor no lo percibes, pero lo estás haciendo. Estamos haciendo el cambio. A veces somos muy injustos y creemos que no hemos cambiado, pero cada día somos distintos. Hoy es una nueva oportunidad. Hoy podemos hacerlo diferente. Cuando hablas de esta oportunidad, es como aprovechar el nacimiento, el festejo del nacimiento de Jesús, para que uno también nazca con otra visión de vida. Claro, te cuento algo que yo hago aquí entre nos. Ya sé que nadie nos escucha, entonces puede ser un gran secreto compartido. Sí. Es una gran familia de Radio Mujer. Y esto que hago a mí me ha funcionado. Cada noche para mí representa el sueño un ensayo de una muerte. Es una pequeña muerte, una pequeña suspensión en la que yo no estoy consciente. Son horas de suspensión o de pequeños ensayos. Y entonces antes de dormirme, me preparo para saber si no tengo nada pendiente, si no deje una palabra amable para alguien, si no deje una disculpa o a lo mejor hasta liberar lo que me hayan hecho, una ofensa, pero liberarla de verdad consciente. Y en ese momento me pregunto si esta fuera mi último instante de vida, ¿estoy preparada? Y a veces me ha tocado, no, 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 necesito decir esto, necesito hablar con planita, o necesito decir gracias. Y ya entonces antes de cerrar mis ojitos y perderme en esa inconsciencia voluntaria, o esa pequeño ensayo de muerte, me pongo en paz. Entonces para mí cada amanecer es una Navidad, un nuevo día, una nueva oportunidad. Es como si mi cuaderno estuviera en blanco otra vez para que yo escriba lo que quiera en esa hoja, ¿te das cuenta? Ajá. Es tu diario, tu vida, y tú vas a poner este día, es tan fatal o está genial, quien llena tu agenda del día eres tú. Por eso otro ejercicio que les dejo es, hagan una agenda, de verdad hagan una agenda al día, ¿qué van a hacer en el día? Y antes de dormir, no te durmas sin revisar si en tu agenda hubo espacios para el amor, si en tu agenda hubo espacios para ser feliz, no solo para tus pendientes, y entonces en mi agenda vas a encontrar cita tal hora con fulanita, cita tal hora en un taller, y cita para conmigo, cita para con Dios, cita para con mis hijos, cita para el amor. O sea, es una cita con espacios definidos, nada de que no tuve tiempo. Tengo previsto un tiempo para lo que yo elijo al amanecer, y reviso mi agenda antes de ese pequeño ensayo de muerte, reviso si cumplí lo que yo quería. Y si no, pues el quien llena mi agenda soy yo. Claro. Adoro. Oye, amiga, entonces, dentro de todo este proceso de crecimiento que nosotros podemos aprovechar, digo, que lo debemos de hacer durante la conciencia de todo el año, pero aprovechando, así que esta época el ambiente se presta para poder hacerlo. ¿Crees que es bueno un reencuentro con las personas que en su momento tuviste problemas, como si hoy fuera tu último día que vas a estar aquí en el planeta? Sí, yo creo que empezaríamos con un reencuentro contigo mismo. Para poder estar bien con los demás, primero tienes que empezar contigo. Y si estás bien contigo, aun cuando los demás no estén bien, tú estás bien, y eso lo vas a irradiar y va como a despertar curiosidad. ¿Qué le pasa que no tiene conflictos hoy, verdad? ¿Qué le pasa que se siente tanta paz en su alrededor? Porque sale, aunque no quieras, sale de tu cuerpo esa energía que percibe en todo mundo de que estás en paz. Entonces, ese reencuentro contigo mismo es el principio del reencuentro con los demás. Hay un orden que a mí me parece que puede darnos una idea. Si yo estoy bien con Dios, no importa cuál religión tengas, eso no me afecta. O sea, no, sé consciente de que hay un ser, lo que como tú le quieras llamar, y esa paz con el ser creador, el segundo nivel, esa paz conmigo, me va a llevar a la paz con el otro. No puedo empezar con la paz con el otro sin ese orden. Cualquiera que sea tu concepto de ese ser supremo, después contigo, después con los demás. No puede ser alterado ese orden, ¿verdad? No, no, no. Si empiezas con los demás, es mentira. Imagínate, empiezo yo, no, 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 no creo, no, no hay ningún ser supremo. Empiezo con los demás, empiezo queriendo estar bien con mi amigo Gil. Quiero estar bien con el Doc y no me importa lo demás. Entonces estoy mintiendo, estoy siendo hipócrita, porque ni siquiera sé cómo estoy yo, pero yo quiero hacerte feliz y entonces me vuelvo dependiente de tu felicidad. Y entonces si tú no eres feliz porque yo quería que fueras feliz, estoy muy enojada contigo porque no valoras mis esfuerzos. Y entonces es una relación enferma. En cambio, si empiezo en ese orden, primero con mi ser creador, gracias, estoy en paz. Después conmigo, pongo en orden mi casa, luego puedo extenderme a los demás. No puedo pretender ir a limpiar tu casa cuando la mía está hecha un desorden. Cuando tú colmas tu copa de ese amor a Dios que te da tanto y que tú la llenas, es cuando ya puedes decir, ahora sí puedo compartir este amor, esta felicidad, esta paz. Y es que aunque no quieras, te derramas. Aunque no quieras, no hay nada que tengas que hacer más que llenarte de amor. Y fíjate que es muy sencillo. A lo mejor quien nos está escuchando puede decir, sí, sí, claro. Cuando todo está bien es fácil. Sí, pero cuando todo no está bien, lo exterior no está bien, es más fácil estar en paz que estar en conflicto uniéndote a más de lo mismo. Sí, entonces me he fijado, he observado y he estado como haciendo este análisis de que entre más armonía y paz encuentras aún en la adversidad, más amor recibes y todo se va transformando. En esta experiencia que tuve en Austin, me invitaron a hacer una oración en un lugar, en un restaurante, en el cual mataron a dos jóvenes. Entonces todas las personas de alrededor, los meseros y demás, sus compañeros, los dos muchachos, estaban muy tristes y cuando llegó, su rechazo era evidente. ¿A qué vienes? ¿Qué puedes hacer tú por nosotros? Nosotros no queremos escucharte. Pero ahí estaban todos, ¿me explico? Ajá. Pero con esa cara de, ¿a qué vienes? ¿Quién te invitó? Nosotros no queremos, pero no se iban. Les pedí que no nos quedáramos en un lugar que estaba muy abierto. Les dije, me gustaría un lugar más íntimo para orar, para estar tranquilos. Y entonces varios de ellos comentaban, uf, hasta nos dice cómo, uf, ¿qué se cree? Hasta quiere decirnos dónde, pero ahí iban atrás de mí, ¿me explico? Ajá. Amorosamente, me fui al lugar que yo elegí, no, que ni crea, hasta va a querer que vayamos y que la sigamos, y ahí iban atrás de mí. Se sentaron y entonces les dije, ¿quieren que hagamos algo juntos? No, nada, no necesitamos nada. Pero una de las personas se levantó y dijo, en este momento yo no debería de estar aquí. Mi abuelo está siendo operado, está muriendo, y yo no tendría por qué estar aquí. Y entonces dije, ¿te parece que hagamos una oración? Hicimos una pequeñísima oración al Padre Nuestro. Mira, fue maravilloso. Terminando, el Padre Nuestro timbró su celular. Le avisaban que no se fuera a ningún lugar porque su abuelo había salido muy bien de la operación. ¡Guau! En ese momento, volteé, estábamos todos llorando, y supe que me iban a dejar trabajar. Eran las 10 de la noche. Yo les dije que solamente iba a ir una hora porque estaba muy cansada. Amiga, no te me vayas, tenemos que ir al bisturizazo, ya nos va a cortar Toño. No te me vayas. Ya estamos aquí de regreso. Van a subir ahorita las imágenes de mi mil hojas que hice anoche, que me desvelé y me levanté bien tempranito para hacer mi mil hojas, que es mi tarea. Acá, acá en la escuela. Así de que ustedes califíquenos, los que están escuchando, a través de www.radiomujer.com.mx y que pueden ver la imagen de cómo estamos aquí en cabina. Bueno, estamos al aire con mi amiga, mi ángel rescatador, una mujer que es paz, armonía, amor, conductora, compañera, colega, y que nos echamos la mano con pacientes, que compartimos experiencias de la radio y de la vida. Y que bueno, pues ustedes saben, yo siempre lo he dicho aquí, a Blanca es ese ángel en donde mi vida estaba a punto de perderse y llega a ella. Esos ángeles que llegan en el momento justo y adecuado y te agarran y clic, espérate, todavía no es tu tiempo, esfuérzate por salir adelante. Y uno de los consejos que me dio cuando recién empezaba yo en este camino del conocimiento interior, en el amor a Dios, a ti mismo y a los demás, es deja de pedir a Dios, escúchalo, ahora aprende a escucharlo. Amiga, ya estamos aquí de regreso. Gracias, qué lindo, qué lindas palabras. Entonces, sí, muy feliz, muy preparándome para estas fechas, igual que todos ustedes, pero preparándome desde qué puedo dar, porque todo lo que das se te regresa, y eso me consta, ¿eh? Das un poquito y te regresa a mil por ciento lo que tú diste, y yo creo que es un buen experimento, pero no dar cosas materiales, que no nos perdamos en ese sentido, porque este ejercicio, esta experiencia que tuve en este lugar, en Austin, en este restaurante, pues yo creo que es una experiencia más que se va, una esfera más del arbolito, en el sentido de lo que te demuestra, que no importa que te reciban a veces con malas caras o con malas formas, al final de cuentas lo que importa es la intención que tú tenías. Lo que buscabas, ¿no? Y al final me fui súper apapachada, todo el mundo, ¿cuándo vuelves? Felices, muy, muy, solo estaban dolidos, y no, no permitían que los tocaras porque les dolía. Y entendí eso, respeté eso, y el regalo fue grande, te digo que cuando me di cuenta, entré a las diez de la noche y cuando me di cuenta ya era la una, una y media de la mañana, y yo sentí que fueron quince minutos y ellos, se les hacía largo que fuera a estar una hora. Fue hermosísimo, pero eso pasa cuando estás donde quieres estar. Yo pienso que esta Navidad tenemos que buscar eso, estar en paz, volver a casa. Vuelve a casa. En psicología se le llama volver a casa, date cuenta quién eres, siéntete cómodo. Y eso me gustó mucho, me di cuenta de algo, Doc, en esta experiencia. Yo tengo muchas casas, cuando estoy contigo en tu programa, ese es mi programa, y quiero lo mejor, yo lo siento mío, cuando estoy en casa, en mi hogar, en mis raíces, también siento que en mi casa, pero cuando estuve en Austin, también me sentía en casa. Te sientes acobijado y apapachada. Ese caracol, ese caracol que lleva a su casita con él, lento, y con esa casita con él, es lo que te hace la diferencia. Vuelve a casa, vuelve a sentirte cómodo donde quiera que te encuentres. Ay, amiga, pues nos haces muy feliz con todos tus comentarios, todos tus consejos. Y bueno, no dejemos de escuchar a Blanca. Amiga, ¿dónde te pueden contactar? Me pueden contactar en el 3823-0606, y voy a estar de 7 a 9 de la mañana en el diván, y de 8 a 9, en Buenas Noches. Ya te escuché, está padrísimo, es súper ágil, dinámico. Hay que escuchar el de esta noche, porque te va a conectar una licenciada en filosofía y letras, que se vuelve chef por amor, por descubrir, en un momento que tuvo un accidente, que estaba a punto de morir, descubre que su vocación era la comida. Mira, el chef, porque ella decía, doy amor a través de la comida. Claro. Me acordé de ti. Sí, la verdad que sí. A través de todo. Tú sanas, no con tus operaciones que son geniales, me consta, porque mi hijo estuvo en tus manos, tú sanas por el amor que tienes. Y ahora lo que cocinas, me consta también, porque también lo he probado, lo haces con amor, eso es lo que tienes. Y para despedirme, quiero decirte algo, así como recibiste esa tarea tan hermosa de hacer ese pastel que lo hiciste con tanto cariño, yo quiero pedirte permiso para dejarte una tarea a ti y a todos los que nos escuchan. Sí. Tu pastel fue de mil hojas. Ajá. Yo te dejo de tarea mil abrazos, pero ve contándolos. Yo los voy a contar. Antes de la Navidad. Antes de la Navidad. Mil abrazos. Te quiero mucho, 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 amigo. Yo también, amiga, te quiero muchísimo y me da mucho gusto tenerte aquí tan cerca de mi corazón. Gracias. Hasta pronto. Feliz Navidad. Gracias y no dejen de escuchar a Blanca mañana de 7 a 9 en El Diván y a las 8 de la noche con el programa de las letras, ¿cómo se llama? Leamos juntos. ¿Cómo se llama, Rosy, el programa de la noche? Buenas noches, buenas noches, así de que ya lo escucharon. Bueno, pues el tiempo se nos va rapidísimo. Tenemos comentarios de ustedes. César, ya me pusiste las fotos, ¿ya? A ver, a ver si ahí van las fotos. A ver otra vez, que las pongan las del pastel. Que anoche, la verdad, tengo un horno, que bueno. Trabaja en Lentium. O sea, no cocina. Miren, ahí está, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Ay, no más. Ay, qué bárbaro, qué rico. La verdad, la verdad, la verdad. Digo, no he probado en conjunto, pero el glaseado, la crema pastelera y el hojaldre quedaron riquicisísimos, riquicisísimos. El hojaldre que hice fue estilo francés, así de que como que agarra más, así más saborcito comparado con el, con otro que le llaman el holandés o el rápido. Graciela Muñoz, felicidades a Blanca y qué gran labor fue a hacer a Austin y quiero unirme a esas oraciones y le pido también ore por todos en este año. Todos en oración este año. Marta Velasco de Arcos Guadalupe, saludos y felicidades, Doc, y solo para comentar que no afecta mis creencias que usted hable de la fecha en que nació Jesús. Gracias, Marta. Fíjense bien, esto es bien importante en este tema tan interesante, porque finalmente, pues la fecha, no está escrito, no está escrita realmente la fecha. Entonces, realmente el festejo de Jesús se da en esta época que se presta para estar apapachados, acobijados y que bueno, nos debe de llenar de ese espíritu de reconciliación, de reencuentro con Dios, conmigo mismo y con todos los demás. El tema va a estar interesantísimo, porque es un análisis bibliográfico a nivel de libros, a nivel de libros de historia de los romanos, de los judíos y los evangelios en base a los dichos para poder sacar conclusiones y ustedes sepan más o menos la fecha en muy probable del nacimiento de Jesús como hombre. Bueno, también tenemos una participación acá a través del chat. Edith, buen día, doctor, yo quiero un abrazo y así ya solo faltaría 999. Te mando un abrazo a todas las personas que a través del chat, pásensela súper riquísimo. No desaprovechen la oportunidad de poder reencontrarse, quítense. Yo le puse ego, pero Blanca puso el dedo donde es la soberbia de decir yo no voy a doblarme. Él es el que se tiene que doblar. Ya, basta. Jesús a eso vino a este mundo, a decirnos, si te dan en una, en un cachete, pon el otro cachete. No para que no nos defendamos, digo, tampoco. Nos dijo esto para saber que la humildad para recibir y para poder dar debe de venir de nosotros mismos. Y bueno, con su mensaje tan sencillo cuando dice, pues amar a los amigos, a la familia con los que estás bien, no, pues es requete fácil. Ama a quienes te han ofendido. Si son enemigos, bueno, pues ama a tus enemigos, perdona. Pero sobre todo a nivel familiar y de amistad, a quienes te han ofendido, por una vez, por una vez di, no me voy a sentir ofendido. Quita esa soberbia y manda un mensaje. Independientemente de la situación que tuvimos, te quiero y te mando un abrazo en este tiempo. Aprovecha el ambiente que está ahorita propicio para esto. No me queda más que decirles gracias. Gracias, que tengan un hermoso, bonito fin de semana. Ahí estuvo el buen Toño en los controles. Jesse en el teléfono. César en cámaras. Rosy en la producción. Y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso que no hay evidencia científica de que hace daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego y nos vamos a escuchar el lunes con el tema, la historia de la anestesia con el doctor Jorge Álvarez. Para que no nos dejes de sintonizar, aun cuando estamos de vacaciones ya y se relaja toda la actividad, aprovecha para estar en paz contigo, con Dios, con todos los demás. Que Dios te bendiga. Viene anunciando al niño Jesús. Viene anunciando al niño Jesús. Viene anunciando al niño Jesús. Gracias.